¡Hola genios! Hoy os voy a enseñar a hacer esta mini piscina para jugar con slime y también el slime que va a ser el agua. Si te gusta lo que estás viendo, dale al botón de me gusta y suscríbete a mi canal. Necesitamos un recipiente muy pequeñito y vamos a marcar su contorno sobre cartón o cartón pluma y lo recortamos. Si eres menor de edad que te haga esto un adulto para que no te cortes. Ahora dibujamos la forma que queramos que tenga la piscina e igualmente lo recortamos. El recipiente que será la piscina lo vamos a encajar en el agujero y con silicona caliente lo voy a pegar. Voy a ponerla por todo el contorno. Y lo voy a forrar todo con pasta flexible de color marrón. Se puede sustituir por goma eva o foamy. Y tenemos que hacer el agujero de lo que va a ser la piscina. Antes de que se seque con una regla de medir vamos a hacer estas marcas. Vamos a hacer como si fuesen baldosas. Y ponemos una tira de pasta flexible blanca alrededor de la piscina. Vamos a hacer como si fuese un bordillo. Y ahora vamos a hacer las decoraciones. Voy a empezar por hacer palmeras. Para hacer el tronco de la palmera hacemos una bolita y la vamos aplastando más de un lado que de otro hasta obtener una especie de cono. Para hacer las hojas hacemos una bolita, le damos un poquito forma de cono y lo aplastamos. Como este tenemos que hacer unas cuantas más y las vamos a ir poniendo en el tronco de esta manera. Para hacer la sombrilla igual hacemos una bolita y la aplastamos. Va a quedar como una especie de círculo. A ese círculo le damos un poquito de forma convexa y le pegamos un palo. Este es el palo de un bastoncillo. Este rectángulo de pasta flexible va a ser una toalla. Y para hacer los asientos igual hacemos un rectángulo y lo doblamos por la mitad. Así de sencillo. Y para hacer el tobogán vamos a hacer un rectángulo largo bastante planito y le vamos a dar un poquito de forma. Vamos a hundir ligeramente el centro. La escalera del tobogán la vamos a hacer con un alambre. La tenemos que doblar de esta manera. Así vamos a hacer dos piezas y las vamos a pegar al tobogán. Primero vamos a pegar el tobogán a la piscina y después vamos a pegar los escalones a la escalera. Para hacer el flotador hacemos un churrito y lo doblamos de manera que quede de forma circular. Para las escaleras de la piscina hacemos lo mismo que para las escaleras del tobogán. Doblamos dos alambres de esta manera. Y después pegamos los escalones. Para hacer el patito hacemos dos bolitas, una más pequeña que otra. A la grande le vamos a dar forma un poquito más alargada. Las pegamos de esta manera. Y con un poquito de pasta flexible blanca hacemos el pico. Después lo podemos pintar y también le pintamos los ojos. Y lo último que nos queda por hacer es el slime. Así que vamos a utilizar un poquito de pegamento escolar líquido. Yo voy a utilizar pegamento transparente. Puedes usar blanco. Le voy a añadir un poquito de agua. Un poco de bicarbonato. Pintura azul. Lo remuevo muy muy bien. Y para que se haga el slime le voy a añadir líquido para lentillas. Y nada más que tenemos que remover hasta que se haga el slime. Y listo. Ya lo tenemos hecho. Ahora lo vamos a poner dentro de la piscina. Y ya está listo para jugar. Podemos jugar con el patito. Le podemos tirar por el tobogán. Y se queda pegado en el slime. Y si tiramos se sube el slime. Y podemos también agarrar el slime con las manos y estirarlo. Es súper divertido. Os invito a probarlo. Y nada más. Si os ha gustado darle me gusta a este vídeo. Aunque no lo hagáis casi nunca. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo.